Bienvenidos a la sección deportiva, listos para hablar del acontecer nacional y del mundo, el fútbol, el béisbol y mucha más actividad aquí en deportes. El fútbol en Nicaragua tiene nuevo campeón en Copa Primera, el equipo de los caciques del Dirianjen, Alexis Ramos con el gol de la victoria en las instancias finales del partido después de esta falta, tiro libre en el borde del área, aparece el centro de Bernardo Laureiro en la jugada a balón parado y Alexis Ramos con el 1-0 definitivo ya sobre el minuto 86 del partido. El Dirianjen de esta manera consigue su primer título de Copa Primera y logra vengarse del Managua que el año pasado ganó en la primera edición de este torneo en aquella oportunidad en tanda de penales. Bien por el Dirianjen, el equipo más antiguo de nuestro país en nuestro fútbol nacional que consigue el título de la Copa Primera. Creo que nos merecíamos esto porque habíamos eliminado a Estelí, fuimos a Jalapa que estaba pasando un buen momento y con todo eso nos seguían cuestionando y hoy venimos y ganamos, entonces que hablen, que digan lo que quieran y nosotros vamos a festejar ahora. Un partido muy difícil, muy trabado, una final como se tiene que ser y por suerte sobre el final una pelota parada pudimos llevar la victoria y ganar el campeonato, pero fuimos todos, no fue solamente el gol mío, lo vimos todos y la final fue muy trabada, muy trabada y por suerte al final metimos el gol ese y estamos festejando. Las grandes ligas también están cada vez más intensas, la serie de campeonatos, los Doyers se recuperaron, un rally de 11 anotaciones en el primer episodio, ¿quién esperaba esa situación por parte del equipo de los Doyers de Los Ángeles que verían de perder dos partidos de manera consecutiva? 15 carreras por 3 el marcador final para el equipo de los Doyers, cuadrangulares en el partido de Pedersen, también de Corey Bellinger, así mismo Corey Seager, un cuadrangular con la base llena que fue determinante también en el partido para el equipo de los Doyers en tan solo el arranque del juego. De esta manera el equipo de los Doyers está con vida 2-1 en la serie, mientras tanto Houston también sobrevivió, ganó 4 carreras por 3 frente al equipo de Tampa Bay con el veterano Zach Green, quien la lomita para de esta manera estar arriba siempre el equipo de Tampa, pero 3-1 sigue con vida, en este caso el equipo de los Astros de Houston. En la Liga de Naciones de la UEFA, victoria de Francia dos goles a uno sobre Croacia, reeditando la final del Mundial 2018, anotaciones de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé sellaron el triunfo de los galos, en otros resultados Portugal sin Cristiano Ronaldo goleó 3-0 a Suecia, Turquía y Serbia empataron a dos, mientras que Italia y Países Bajos empataron a uno. En la continuación de la Liga Superior de Baloncesto, la Costa Caribe enfrenta a la UNAM de León este jueves, el viernes los Búfalos de Managua frente a Rivas, el sábado 17 de octubre Real Estelí contra Chinandega, ese mismo día Costa Caribe vs Ginotega, y el domingo 18 de octubre Matagalpa frente a los Leones de Managua. A la jornada, Real Estelí llega como líder con 12 victorias, 2 derrotas, seguido de la UNAM de León con 10 triunfos, 5 reveses. En el tercer y cuarto puesto, Ginotega y los Leones de Managua. Disputa legal entre Canelo Álvarez, Golden Boy Promotions, la gente de Daston involucrada en esta situación difícil. ¿Qué pasará con el boxeador? ¿Qué pasará con estos arreglos? ¿Llegarán a acuerdos? El famoso contrato de las 10 peleas. Tenemos como invitado el día de hoy a Maynor Aragón, como todos los jueves nos trae siempre notas importantes al respecto. Maynor, buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. En efecto, he preparado una nota en referencia a la demanda que interpuso Saúl, el Canelo Álvarez, esto contra su promotor Oscar de la Hoya. ¿Cómo miras eso? También contra Golden Boy Promotions y también contra la plataforma virtual The Zone. ¿Qué le habrá molestado al Canelo? El Canelo Álvarez que dijo primero, no peleo hasta que haya público. Una situación un tanto incómoda en el momento de la pandemia porque las veladas regresaron sin aficionados. Sin embargo, después Canelo dijo, me tienen que poner a pelear. Y la promotora dijo, ya te dijimos y vos no quisiste en su momento. Una situación que pica y se extiende. Es decir, el año pasado tenía, era el número 4 de los mejores pagados y hoy está en el 30. Pero toda la información, sin más preámbulos, en la próxima nota. Adelante. El pasado 8 de septiembre se dio a conocer que Saúl, el Canelo Álvarez, interpuso una demanda multimillonaria contra su promotor Oscar de la Hoya, la empresa Golden Boy y la plataforma digital The Zone. Esto por incumplimiento e interferencia intencional de contrato, hechos por los que reclama la suma de 280 millones de euros en concepto de daños. Interpuse la demanda para volver al ring y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen, agregó el pugilista. El boxeador lleva 11 meses sin disputar un combate y argumenta que debía pelear dos veces al año, fines de semana correspondientes al 5 de mayo y 16 de septiembre, por lo que obtendría 35 millones de dólares por cada pelea. En junio, Golden Boy informó que Saúl estaba dispuesto a pelear sin público en septiembre. Para ese momento, la empresa no definía ni sede ni oponente. El mexicano es considerado actualmente por la revista The Ring como el mejor boxeador libra por libra del mundo, esto producto de 52 victorias, 35 por la vía rápida, dos empates y una derrota. No obstante, la última ocasión en la que el mexicano subió al ring fue un 2 de noviembre del 2019, cita en la que noqueó al ruso Sergei Kovalev para obtener su cuarto título, este último en las 175 libras. Luego de que un juez de Los Ángeles decidiera poner en pausa la demanda interpuesta por Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya, a través de su cuenta de Twitter, expresó, Si bien la orden de ayer no termina el caso, tenemos la esperanza de que este error nos permita reiniciar y volver a enfocarnos en lo que es importante, trabajar juntos para que el Canelo vuelva al ring contra un oponente superior lo antes posible. De lo contrario, esperamos que los abogados del Canelo ahora ingresen al arbitraje como establece nuestro contrato, sentenció de La Hoya. Ahí teníamos la nota entonces de Canelo, quien según The Ring es considerado como el mejor libra por libra. Esto es todo por hoy de mi parte, Iván, y seguimos con vos. Muchas gracias Maynor Aragón por esos trabajos especiales que nos estás trayendo los días jueves. En el caso de Canelo solamente ha recibido 85 millones de dólares del pago total de 365 por el cual había firmado. Se prometían dos peleas al año, el contexto de la pandemia vino a cambiar todo. Ha ganado 35 millones en peleas contra Sergey Kovalev en su momento donde se coronó campeón de las 175 libras. También contra Jacobs ganó otros 35 millones y los otros 15 para sumar los 85 fueron en la pelea de Rocky Feeling. Vamos a ver cómo termina esta situación legal que pique y se extiende. Lo cierto es que Canelo está parado, frenado en este momento. Quizás hasta el próximo año lo veremos de regreso. Informo para ustedes en Deportes, Iván Zavala. Gracias por ver el video.